Y vamos a hablar sobre un tema que seguramente a muchos de las personas que me siguen, de las personas que siempre me acompañan, siempre me dicen, ¿por qué no haces algo diferente? ¿Por qué no haces algo que ayude realmente a las personas? Y lo leo muchas veces en correos que me mandan, en muchas personas que siempre se comunican conmigo, y personas que he apoyado durante todo este tiempo. Y pareciera que en Internet ahora todo va muy rápidamente, todo parece que nos cuesta el poder retener ideas, retener muchas cosas, pues ¿por qué no hacer algo diferente? Por eso creo que la imagen que estás viendo ahora es parte de ese secreto que tenía yo guardado en esta página. Para algunos a lo mejor el inglés es una desmotivación, porque mucha gente no sabe inglés, pero, como ya sabéis muchos de los que veis esa imagen ahora, os daréis cuenta de que hay muchas palabras en inglés. Hay una palabra que dice estrategia, strategy, y muchas cosas que están en esa imagen. Esa imagen, quiero que la quedeis guardada en vuestra mente, porque esa imagen va a ser la que nos acompañe durante todo este seminario. Lo mismo que esta imagen, también quiero que esa imagen, como comentaba en el anterior vídeo que puse, vamos a visualizar esa imagen, vamos a guardarla en nuestra mente, porque nos va a ayudar, no sólo por lo que vamos a transmitir, sino también por muchas cosas que vamos a descubrir. Porque en el mundo en el cual estamos viviendo ahora mismo, en el cual los medios de comunicación están hablando de Zoom, están hablando de muchas aplicaciones que tenemos para comunicarnos entre nosotros, pues tenemos esa pequeña oportunidad, y no digo oportunidad, no estoy hablando de Network Marketing, no estoy hablando de Multinivel, no estoy hablando de pues toda una serie de cosas que seguramente muchos estéis cansados de ese tipo de promesas, entre comillas, que muchos gurús os están comentando. Si os fijáis en ese imagen, existe muchas cosas. Existe una computadora, existe una localización, existe un ordenador, existe las redes sociales, existen los correos electrónicos, por desgracia, y lo digo desde el corazón, por desgracia, se han cometido muchos errores en Internet, y uno de ellos es mandar muchos correos de solo venta. Y eso es lo que está masacrando a muchas personas, y pierden la motivación de poder seguir haciendo cosas en Internet. Si seguimos las mismas actividades que hacíamos antes, por norma general, nadie, y lo digo así, nadie va a conseguir éxito. Nadie os prepara para tener éxito en Internet. Nadie. Pero tampoco las personas que se queden paradas por lo que estamos pasando, tampoco van a conseguir el éxito. El éxito es parte del secreto de las personas, y todos tenemos ese potencial. Lo comentaba en el anterior seminario, muchas personas que no tienen nada, están comenzando en Internet. ¿Por qué? Porque se están agrupando en grupos de trabajo, en grupos de mastermind. Si utilizamos las redes sociales como un punto de equilibrio, de comunicación, de expresión, de un punto en el cual las personas que tienen unas metas, unos logros para comenzar en la vida, yo creo que para eso estamos aquí. Y va a ser, como digo siempre, este mastermind que estoy preparando no va a ser para cualquier persona, va a ser para las personas comprometidas con el éxito, con personas que tienen ideas, que tienen proyectos, que tienen ganas de transmitir las cosas. Eso, para mí son las personas que van a estar por lo menos en mi equipo en busca de la paz interior porque creo y confío mucho que muchas personas por problemas de dinero, por problemas de... que no tienen dinero para capacitarse, que no tienen dinero para tener a alguien que les guíe en el camino. Yo llevo nueve años en Internet, he trabajado con muchas personas, algunos gurús, otras personas que también les he apoyado en diferentes proyectos y creo que es una oportunidad muy grande. Yo no creo que la oportunidad que yo esté presentando ahora, ningún gurú os lo está dando gratis. Os están regalando cosas que ya son cosas del pasado y yo, por mi parte, yo tengo el compromiso no sólo con las personas que han confiado en mí, no sólo con las personas que yo he apoyado, no sólo por el compromiso que yo tengo en esta página que me costó también mucho trabajo y mucho esfuerzo en seguir adelante y estoy aquí porque creo que merece la pena y merece la pena cambiar la perspectiva de un país, no sólo de España, sino de México, de Colombia, de Perú, de cualquier persona que esté ahora conectada. Ese es mi compromiso. Porque todos tenemos ideas en este momento. Todos. Y la persona que no tenga ideas es porque tiene la mente dormida. Porque en este movimiento de expansión de conciencia es el momento adecuado para que todos nos unamos. Las personas nos unimos cuando sufre un determinado problema en nuestra sociedad y en este momento se está viendo. Muchas empresas están ayudando a los médicos y a otras empresas a seguir adelante. ¿Por qué no nosotros juntarnos para cambiar esa perspectiva? Cambiar esas imágenes que transmiten en televisión, que nos roban en Internet, que todo se estafa en Internet, que todo es malo. No. Vamos a cambiar esa perspectiva porque yo creo que existen personas comprometidas. Existen personas que realmente tienen ideas. Personas que realmente quieren capacitarse, quieren impulsar. Ya seguramente los han dicho muchas veces porque lo hago por mi familia, porque lo hago por mis hijos, porque lo hago por mi marido, por lo que hago por... Yo no voy a meterme en ese campo. Yo voy a meterme en el campo de las personas porque yo confío en las personas y yo he trabajado con personas y tengo muchos mastermind, obviamente privados, que también me ha cortado mucho entrar en esos grupos privados de mastermind. ¿Por qué? Porque he tenido muy claro una manera diferente de transmitir las cosas, no como marketing, porque yo no considero el marketing ahora como una estrategia, sino de una manera diferente de transmitir las cosas. Por eso estáis aquí. Porque, como digo siempre, dentro de esa imagen que estás viendo ahora, existe una mente, existe una computadora, existe un cuerpo, existe sobre todo una palabra y esa palabra nos va a ayudar a cambiar la perspectiva de las cosas. Si vamos a quedarnos siempre pensando qué nos puede pasar en la vida, qué nos va a pasar con esto que estamos pasando, nunca vamos a desarrollar cosas en la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos esa motivación, entre comillas, esa transición, porque esa palabra transición lo van a repetir mucho, no sólo yo porque la estoy comentando ahora, sino en muchos telediarios van a ver ese cambio y lo está viendo con las personas, los niños que están dándole clases en Internet. Los profesores, como no pueden dar las clases, muchas personas están utilizando Internet para hacer ese cambio, hacer esa perspectiva diferente para transmitir las clases. Internet, si lo hacemos bien, porque se ha cometido muchos errores, podemos lograr muchas cosas. y lo que digo siempre, va a haber personas que van a estar haciendo lo mismo como trabajadores, como personas que siempre van a estar dependiendo de un jefe. Bueno, está bien, no digo que esté mal ese trabajo, pero llegará un momento que va a haber muchos cambios en la sociedad y lo están diciendo muchas personas, no sólo de economía, que muchas empresas van a contratar robots para hacer el trabajo y eso va a ser muy difícil. ¿Lo creéis o no? Sólo mirar muchas noticias en inglés, muchas noticias que seguramente todas esas noticias que están escondidas, seguramente os van a sorprender. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las terapias alternativas, las primeras terapias alternativas, siempre, las primeras salen en inglés y luego se transmiten al español. Y muchos webinarios que muchas personas asistimos en inglés, pues va a haber ese cambio, esa perspectiva, todo se copia en inglés, es cierto, pero hay muchas cosas que no lo sabéis. Y como digo siempre, no hace falta ser un iluminado, no hace falta ser un escritor, contar muchas historias a la gente, no, creo que por ahí no va la cosa. Seguramente que muchas personas os dicen muchas cosas que seguramente no tenéis tiempo para hacer todas esas cosas, pero trabajar en equipo nos ayuda a cambiar esa perspectiva de cambiar, pero de cambiar la mente, porque podemos muchas veces escribir cosas, transmitir cosas a los demás y apoyar a las personas en ese camino. Y yo creo que en busca de la paz interior siempre, desde que comencé, siempre transmito esa realidad, esa realidad que nos dicen y eso a lo mejor para unas personas puede producir miedo, incertidumbre, pero como digo siempre, yo siempre, durante todo este tiempo he hablado con la realidad y la realidad a veces duele, por eso les digo, abren los ojos a la nueva realidad. como digo siempre, todos buscamos el buscar las piezas del puzzle, la capacidad de poder montar toda esa realidad que muchas veces, muchos, la gente de marketing nos pone piezas, nos dicen hay que hacer esto, 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 pero no nos dicen realmente cómo tuvieron ese éxito ellos, nadie os va a decir eso, nadie, ¿por qué? porque os venderán un curso y os venderán otro curso y otro y otro y otro y otro y después te venden un coaching de mil dólares y otro coaching de dos mil dólares y luego si te interesa un mastermind te meto un multinivel y después de hacer multinivel te meto un otro yo me enriquezco y ese es el problema de lo que no te están hablando en internet ¿sí? y podemos estar como siempre estando comunicándonos unos unos a los otros como una teleoperadora enganchada de cables y esa y esa esos cables puede ser como una radio ¿sí? esa radio que puede estar en diferentes frecuencias y depende de la frecuencia que tengamos en nuestra mente podemos cambiar esa realidad de ese pensamiento y parecía fácil o no pero podemos seguir pensando que estamos como eso ¿sí? como esa radio con esas frecuencias ¿sí? esas frecuencias que están ahí ping ping voy cambiando pero aquí escucha este escucha el otro escucha este escucha el otro escucha este escucha el otro ¿sí? y por eso todos los que estamos en esta página tenemos esa motivación creo de crecimiento personal de ser todo una familia de personas una familia de personas que estamos unidos hemos estado unidos en la meditación hemos estado unidos en la visualización hemos estado unidos cuando realmente alguien necesita nuestra ayuda yo creo que todas las redes sociales en las cuales estamos pues tenemos la posibilidad de conocer otras personas quitemos ese ese mito de ay tengo que tener cuidado con esta persona tengo que tener cuidado con la otra si nosotros pensamos y vibramos aunque no pareciera fácil el vibrar pero hay que cambiar muchas veces esa perspectiva de las personas si no nos volveremos pues personas que nunca vamos a lograr muchas cosas porque creo y la manera que nos estamos comunicando ahora y creo que esa perspectiva con la cual estamos viendo el mundo pues nos hacemos más visibles en el sentido de voy a conectar con esta persona o voy a conectar con la otra y voy a ver qué puedo hacer por allá de los demás hay personas que están haciendo marcarillas pues para venderlas y está bien está bien y yo creo que es una manera diferente para cambiar esa perspectiva del país ¿sí? porque si no nos vamos a volver robots y es lo que va a pasar con el tiempo ¿sí? en el momento en el cual estamos de la sociedad hay empresas que ya están trabajando con robots entonces imaginaos por un momento muchas empresas muchas personas como operarios de una fábrica que están trabajando diariamente ¿sí? a través de de muchas herramientas y muchas cosas van a terminar como robots ¿sí? y lo que digo siempre muchas personas también le va a pasar eso le va a pasar que están en la oficina y de repente pum 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 ventana para aquí ventana para allá ventana para aquí ventana para allá imaginaos las personas que trabajan en bolsa imaginaos los documentos de las personas que trabajan en bolsa ¿cuántas pantallas tienen el ordenador tiene en el ordenador una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿sí? el trabajo de una persona obviamente no va a ser tan tan fácil ¿sí? ¿sabes por qué? porque todas las personas que tienen o están trabajando en internet trabajábamos en equipo porque trabajar en equipo significa cambiar esa perspectiva del egocentrismo ¿sí? yo muchas veces en el tiempo que no estoy publicando en la página estoy haciendo ayuda y coaching a otras personas ¿por qué? porque creo que esas personas que yo le estoy ayudando en algún momento me van a ayudar en otras cosas y el transmitir todo ese mensaje pues puede ayudar también a cambiar esa perspectiva de lo que estamos haciendo ¿sí? porque podemos estar toda la vida así como un robot tecleando tecleando escuchando música tecleando 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 contando nuestra vida ¿sí? y no hacemos nada por el cambio entonces ¿qué podemos hacer? si no nos animamos a hacer cosas si todos vemos que la televisión nos dicen cosas nunca vamos a arreglar nada ¿sí? hay que cambiar esa perspectiva entonces tampoco os digo que hagáis todos vosotros porque yo creo que manos tenemos dos ordenador para algunos que estéis ahora conectados tenéis uno un portátil o lo que sea ¿sí? tampoco tenemos cinco manos para poder escribir o poder transmitir ¿sí? entonces intentemos cambiar esa perspectiva porque entonces si no tendremos una mano en el teclado otra en el otro lado el otro en el otro lado ¿sí? porque creo y confío que todas las personas que estamos ahora tenemos esa gratitud y esa palabra y esa palabra gratitud significa trabajo en equipo el yo puedo hacer esto por esta persona yo puedo contribuir con esta manera en otra persona yo puedo hacer esto a la otra persona yo puedo transmitir esto la otra persona me da esto yo tomo esto yo tomo de ti tú me das de mí yo tomo de ti tú me das de mí eso es una sociedad diferente una sociedad que se apoya una sociedad que cambia la perspectiva ¿sí? y eso nos ayuda a ser más humanos vamos a ser menos robots y más humanos porque eso es lo que necesita pues un país ¿sí? porque en reuniones que todos podemos hacer que todos nos podemos juntar como digo en un mastermind nos puede ayudar a cambiar esa perspectiva ¿sí? seguramente habrá personas que piensen no porque es que el gobierno no es que tal persona me dijo que esto no puede ser posible todo es posible el problema es que con qué personas nos juntamos para hacer ese trabajo es un trabajo sí pero también recuerdo una cosa en el tiempo que dedicamos a hacer cosas es tiempo enriquecedor muchas personas nos dicen no es que yo como no tengo estudios no sé hacer nada no te estás confundiendo seguramente muchos vieron esa película la nueva educación y en esa película la nueva educación habla de eso de la capacidad que tiene una persona y más que en los tiempos en los cuales vivimos donde muchas escuelas están dando cursos muy baratos o casi económicos tenemos la oportunidad también nosotros de crear nuestra propia academia sino quién va a crecer en esa academia van a crecer las empresas grandes o las empresas más pequeñitas todo empieza por un sueño y ese sueño lo hacemos creo que todos los que estamos en esta página porque creo que seguramente muchos van a tener muchos miedos y es parte de ese miedo de decir bueno y ahora ¿qué hago? ¿ahora qué hago? ¿qué puedo transmitir a los demás si yo no sé hacer nada? yo quiero ser coach o quiero ser terapeuta o quiero hay muchas cosas que podemos hacer que luego con el tiempo te puedes incluso hacer una transmisión de Facebook también ¿sí? y eso nos va a ayudar te va a ayudar a ti me va a ayudar a mí nos va a ayudar a mucha gente porque yo creo que lo primero es cambiar la perspectiva todos tenemos preguntas pero pocas veces sabemos una respuesta todos nos vamos a preguntar bueno ¿y yo qué puedo hacer? ¿y yo qué sé? si yo no sé nada todos vamos a buscar preguntas pero saber utilizar la mente es saber utilizar y descubrir las respuestas ya no te digo las preguntas te digo las respuestas saber las respuestas a esa pregunta eso es cambiar la perspectiva ¿sí? porque tener claro aquello que escribimos para nosotros significa descubrir 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 todas esas metas analizarlas con un grupo de personas que estamos reunidos ¿sí? y ese grupo de personas nos dice bueno yo pensé esto ¿tú qué opinas? ah pues mira podías hacer esto podías hacer lo otro podías pues todo ese tipo de cosas ¿por qué no creamos ese grupo? ¿sí? para hacer ese tipo de cosas porque eso nos va a ayudar sobre todo eso nos va a cambiar la perspectiva ¿sí? eso nos va a ayudar a pensar diferente hacer webinars hacer seminarios hacer pues como se está haciendo ahora pero en una manera diferente no a lo mejor lo podemos hacer en Facebook no digo que esté mal hacerlo pero imaginaros que lo hacemos en un grupo privado en el cual personas que ya están trabajando o personas que a lo mejor ni siquiera tienen su negocio pueden hacer ese cambio ese cambio de actitud ese cambio de decir bueno tengo a Juan que trabaja en una zapatería o Pedro que trabaja en telecomunicaciones o Manuel que trabaja en determinado campo en informática por ejemplo ¿sí? eso nos ayuda sobre todo a primero tener amistades nuevas segundo poder hacer nuevas cosas y tercero tener la motivación cada día en hacer cosas eso creo que nos ayuda mucho ¿sí? porque como digo siempre pensar en los animales y me diréis esa fotografía está súper divertida ¿no? pero ¿qué hacen los animales? trabajan en equipo y trabajar en equipo es divertido y eso es porque es divertido porque todos trabajan en un mismo fin el ayudar a los demás ¿sí? eso es bonito imaginaros todo lo que podemos hacer os dejo que reflexionéis os dejo que penséis ¿realmente podemos hacerse cambio? ¿realmente podemos trabajar de manera diferente? entonces ¿tenemos oportunidades o no? os dejo que penséis un abrazo y gracias para todos por estar bien o no? 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 Gracias.